El golpe de la ciudad de Guadalajara Esa es la Plaza San Marco, no es a la Catedrales. Los Cerras de Mar del Norte Los Cerros de Mar del Norte La ciudad de México ¡Ay, pato, 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 pato! Vamos a la mierda, los patos. El pato se ha ido a la mierda. Que no lo dude. El pobre. Dios, ¿eso qué es? ¿Qué es allá? ¿Aquí es donde nos bajamos? ¿Qué nos bajamos en esta? No hay góndola. No hay góndola. ¿Dónde están? Ah, mira, ahí. Ahí, ahí, ahí. La negra, la negra es. Vamos a montar una góndola. Estábate, que estábate. Esos tienenрузas. No le dicen, estábate. Bienvenido. Oh no, no? Eso no me importa. Ay, me importa. No hay góndola. No hay góndola. No hay góndola. Tengo la tierra. No hay góndola. ¿Esos diez días no son? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La serie, está haciendo una serie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las pedazas de San Marco, ¿no? Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.